Enlace Noticias ha visitado este domingo la Parroquia María Auxiliadora del Barrio Galán Gómez, Comuna II de la Ciudad, para conocer de la actividad religiosa cumplida con misioneros de este templo. El párroco Jairo Portala así resume la actividad cumplida. Ayer dimos respuesta a la misión que el Papa Francisco convocó. Somos una iglesia en salida y el Papa dijo que ese mes de octubre era un mes extraordinario para la misión. La Parroquia María Auxiliadora organizó la misión, capacitó a los misioneros, elaboró el material a desarrollar y luego anoche de manera simultánea en 10 grupos, en los distintos sectores de la parroquia se realizó la misión, siguiendo la leche divina, siguiendo el texto de saqueo, hoy conviene que me quede en tu casa y la casa de todos es el mundo, es el medio ambiente para cuidarlo. Esa fue la tarea que anoche realizamos. Este vocero de los misioneros de la parroquia explica la labor de evangelización adelantada la noche del sábado. Anoche fue como el abrebocas de este mes de las misiones. La pastoral de la Parroquia María Auxiliadora tiene muchos grupos de acción. Todos son misioneros, todos llegamos de alguna forma a la comunidad y acompañamos desde varias áreas, desde el Ministerio de la Pastoral de la Salud, la Divina Misericordia, el llevar la Eucaristía a los enfermos, la catequesis, los movimientos de la parroquia que son Lazos de Amor Mariano y Emaús. Esta comunidad religiosa tiene previstas nuevas actividades para cumplir con la misión encomendada por el Papa Francisco a todos los católicos.